Música Regresamos y estamos realmente conflictuados con este tema porque creo que como decían nuestros psicoterapeutas acá en el programa estamos siendo una sociedad que un poco ha perdido de alguna forma los límites y hemos perdido los límites con nuestros hijos, somos padres que no podemos decir no, somos padres que de pronto creemos que hay que dar todo para que ellos sean felices y nos habíamos quedado en que a partir de los 18 años hay que cambiar de actitud. Retrocederemos un poquito y dime, del 0 a los 12 no hagas, esto te hace daño, esto no puedes, no te lances la ventana, tú no puedes volar, no te combas las piedras, todo. Ok, luego de ahí. A ver, recapitulando, el tema es que hagamos nuestro trabajo, de 0 a 12 años, por supuesto en una escala ascendente, tenemos que cuidar a nuestros hijos, por eso hablaba de autoridad funcional, protegerlos, porque no saben protegerse. De 12 adelante. Quisiera que aclares este término porque autoridad funcional, yo tengo autoridad funcional, ¿quién tiene la autoridad funcional? ¿Qué significa autoridad funcional? Que debo ejercer como padre hasta que mi hijo tenga 12 años. Y madre, los dos tienen que tener autoridad. ¿Qué es autoridad funcional? Autoridad funcional hay que vincularlo a la palabra hacer, hay otra autoridad que la vamos a desarrollar que se llama moral. Que va más adelante. Que va más adelante. Autoridad funcional es hacer, es decir, no hagas, haz, no es hacer, haceres, no es filosofar, no es dar consejos morales de la buena vida, no, 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 no. ¿Eso va de los 12 para adelante? ¿De 0 a 12? Funcional. Funcional. Ejemplo, mi hijo de 2 años, ¿se podrá poner su chompita o no chompita cuando hace frío? No, pues, voy yo, padre, madre, y le pongo la chompa, hago que se suceda. Y eso es lo que yo te decía en la pausa, estoy sorprendida, y siempre pongo esto como ejemplo, de mis sobrinas, mis primas, quien sea, con su hijo de 2 años, en un frío del diablo, con el bebé de polera, y le preguntan, ¿quieres ponerte tu saquito? Y el chiquito, no, listo, no quiere. Entonces, como él ha mandado, nadie le pone el saquito. Yo le digo, oye, ponle, porque se va a enfermar, porque él no sabe que está haciendo frío y que se va a enfermar. Exactamente. Y es que no quiere. Claro, el niño no va a querer. ¿Sabes que lo peor a veces en esas situaciones es uno de los padres que dice sí y el otro no? No, peor todavía. Y además hay una gran pelea, ¿no? Listo. Es que es niño, es que es pequeño. Claro. Pero funcional, tú dirías, entonces, es una autoridad que simplemente dice, esto haz, y entonces, hasta los 12 años deberías estar esperando que el niño escuche y obedezca. Exacto. Eso es funcional. Entonces, luego vamos a pasar a una nueva autoridad que tú la has llamado una autoridad moral. O sea, hasta esa edad. ¿Y dónde está la gran diferencia? Ahora vamos. Desde tu edad de 13 años, ¿cómo varía esta autoridad? A ver, un ratito, hasta esa edad, hasta los 12 años, nuestra misión es educarlos, enseñarles qué está bien y qué está mal. No se hace esto, no se miente. Haceres. No se levanta. Haceres, de acuerdo. Nosotros les enseñamos, les estamos orientando. Muy bien. No son tantos saberes, son haceres. Ok, perfecto. Los cuidamos, no se pueden cuidar. No se pueden cuidar. A los 12 aproximadamente, coincidiendo con el ingreso a secundaria, con la etapa social en el modelo psicopedagógico, ya nuestros hijos e hijas empiezan a juzgar sus haceres, porque ya les hemos enseñado. Dicho de otra manera, se empiezan a cuidar a sí mismos. Por eso viene la famosa rebelión, es decir, los adolescentes contra nosotros, en qué términos se rebelan, de que no les digamos lo que tienen que hacer, ¿verdad? Tú acabas de decir una cosa interesante, cuidarse. Cuidarse. ¿No? Pero también es una etapa donde nos cuestionan y cuestionan y se cuestionan. Por supuesto. Ese conflicto. ¿Por qué así? ¿Por qué siempre así? Claro. ¿No es cierto? Hay que ponerle... A mí no me gusta, etcétera. Claro, hay que ponerle... No, no quiero así. Hay que ponerle el condimento. Pero no deberíamos esperar esta conducta antes de los 12 años. Es de que sea el chiquito... No, hoy día, mamá, yo no me voy a poner... Voy a ir al colegio sin chompa, tengo 6 años, tengo 7 años, ¿no es cierto? O sea, hasta ahí tenemos que ejercer autoridad. Pero es que ese es el problema. Y tú dabas en la pausa un ejemplo. Papás que te llaman por teléfono desesperados para decirte, tengo problemas, doctor, no sabe... Escúchame, además, ¿cómo ves esa comunicación? A ver, a ver, dime. Es una voz angustiosa, desesperada. Ah, sí, doctor, quiero una cita urgente, por favor. Es para mi hijo. En realidad no hace caso, no obedece. Que así es desesperada la voz, ¿no? Son las tres veces que ya he recibido. ¿Y qué edad tiene su hijo? Muy bien, señora, dígame, ¿qué edad tiene su hijo? Tres años. Claro. Pero es que eso... Hasta te puedes reír, discúlpame, pero es ese papá. Hoy, a los 3 años, no sabes cómo controlar, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu rol? Pero eso lo vemos en la televisión, ¿no? Niños que le agarran de los cabellos a la madre, niños que patean la casa, que le botan la comida, todo. A ver, ¿a mí quién me hubiera hecho eso? ¿O que yo hubiera hecho eso? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos papás? Dime, ¿qué estamos fallando? ¿Qué pasa? ¿Me permiten hacer leer una cosita que la veía oportuna para este momento? Mira estas. Este escritor decía, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley, se rebelan en las calles inflamados de idas descabelladas, su moral está decayendo. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Quién escribió eso? No sé. Platón. ¡Ay! Cuatro años, cuatrocientos años. No es nuevo, no es nuevo. ¡Ay, una tercera! ¡Me mataste! No es nuevo. Ya decías mucho, un psicólogo, pero desde el siglo mínimo. No, antes de Jesucristo, pero creo que siempre había esa percepción. Que los adolescentes... Esta generación ya no tiene valores, ¿no? Tienes razón. Y lo dijeron de nosotros también. Lo dijeron de nosotros también. No es cierto que usábamos pantalón apretado. Y con el mismo asombro, sí. Pero oye, yo creo que el rol de padre ha cambiado mucho. Y esos papás que temen tanto a sus hijos de tres años, de cuatro años, que no pueden ser una autoridad funcional, ¿a qué le temen? ¿Qué sucede con ellos? No saben hacerlo, Verónica. Sí, no saben, ¿no? No saben hacerlo. Porque precisamente esos papás, incluyámonos y las generaciones que nos siguen, hemos sido la primera oleada de la desestructuración familiar. Por lo tanto, no hemos recibido la información de cómo hacerlo. Punto. Aquí hay una cosa interesante. En este tiempo de crisis, definitivamente hay que cuestionarse. ¿Hay crisis de valores o hay personas en crisis por no dejarse guiar por los valores? ¿No es cierto? Correcto. Y es individual o es colectivo. Y uno de los elementos aquí es rol. Curiosamente la palabra rol es un término acuñado en el teatro, ¿no es cierto? Claro. El rol es simplemente qué papel te toca hoy en este escenario de la vida. Correcto. Por eso yo doy clases de teatro a niños. Se nota, eres todo un actor, me encanta, ¿no? Es todo un actor. Claro, soy actor. Se nota, se te nota. Y bueno, entonces, ¿por qué? Porque además enseñas en ese microespacio o inclusive lo que observas en ese microespacio es todas las conductas que se dan dentro del… Claro, solo replican, ¿no? Pero quedaremos con esto, justamente lo que tú decías, rol. ¿Cómo? Es como si llegaras a este escenario que te toca ser papá. Hay tantas corrientes inclusive de pensamiento, hay tantas ideas sobre la mesa y tú dices, ¿cómo se hace papá? Ya, pero… Es verdad, es verdad, que no sirva de justificativo que como suele decir la gente popularmente, uno no viene con el braz, con el libro, con el manual. Sí, bajo el braz. Bajo el braz. Pero oye, un ratito, por ejemplo, yo veo que nuestra generación ha tenido papás muy rígidos. ¿Por qué nosotros hemos sido tan permisivos? Precisamente para no hacer que nuestros hijos pasen por lo que hemos pasado. Y quizá justamente por eso. Claro. No es cierto que… Pero oye, la rigidez había sido buena. No. Funcionó. Ni buena ni mala. Responde a un momento específico de una sociedad. Ajá. No se olviden que hace años atrás era el hombre masa, ¿verdad? Todo era masa. Había que estar uniformado. ¿Se acuerdan que nos costaba un montón a los 15 años conseguir un blue jean de nuestro tamaño? Sí fue… No había. Levi's, ¿no? Eran uniformes para todos. Sí, claro. Y unisex también. Unisex. Levi's apareció ya con el largo y el ancho, que era… Que era guau. No. Es verdad. Y hoy día, lo que decías, Rodrigo, nuestros hijos son individualistas. Yo quiero para mí, así de ese tamaño personalizado, mi Coca-Cola tiene que decir mi nombre. Y no lo veremos como algo malo. No, 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 no. Es evolución. Claro. Es evolución, por supuesto. Que evolución del ego no me asuste. No, no, no. De la humanidad. Exacto. Soy único, no soy masa. Exacto. Soy único, no soy masa. Papá, seré tu hijo, no tengo por qué pensar como tú. Eres sin duda. A vos te gusta esa sopa de quinoa, la aborrezco y si puedo evitar tomarla, la voy a dejar de tomar. Es tu papá, metele tu sopa de quinoa. Y por qué tiene que ser malo. Ya, de acuerdo, perfecto. Ahora, ¿qué ha sucedido? Lo pondremos como receta. A ver si sale así. A ver. Se supone que lo que ha cambiado en términos evolutivos es que la crianza de los hijos no puede ser violenta. No, no, no. De acuerdo. Ni hablar. De acuerdo. Ni hablar. No, no como a nosotros no. No, no, así. Saludos al colegio en eso, sí. No, no puede ser así. No. No, no solo nos maltrataban en el colegio. Saludos particulares al colegio. Estaban bien particulares y familiares y todo, sí. A ver, papás y mamás, ¿cuál sería la receta de hacer su trabajo en este entorno no violento, amigable, como decía Rodolfo? A ver. No de amigos, amigable. Amigable, que es otro concepto, sí. De cero a doce, cuidemos a nuestros hijos. Ellos no deciden. Y no saben. Simplemente porque no saben, no pueden decidir, porque no tienen freno emocional y se pueden hacer daño. Es nuestro rol. De cero a doce. Pero aquí quisiera hacer una pausa. Es probable que requieran de que nosotros seamos quienes decidamos, pero ellos tienen mucho que decir también. Por supuesto. Por supuesto. Es decir, tienen una opinión. En una evaluación psicológica, un niño de seis, siete, ocho, nueve años. Habla con sus dibujos. Pero te habla con sus dibujos. Claro, claro. Te dibuja toda la familia. Pero que la tarea del orientador, del padre, es el que toma finalmente la decisión. Lo cuide. No significa no tienes opinión. No, 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 por supuesto, no. ¿No es cierto? En absoluto. Que es parte del viejo modelo también. Sí. Recuerden que en los colegios de nuestra época incluso nos golpeaban en la boca, nos hacían callar. Claro, siempre. Callar. A mí sobre todo con regular frecuencia. Porque no paraba de hablar. Entonces era ¡pap! ¡Pap! Todo el tiempo mi boca era así como de la Angelina Jolie. Ok. No en el colegio. No en el colegio. No. ¿Llegamos? No también en el colegio. No también. No, no. A mí no en el colegio. Llegamos a los 12. Empieza la genial adolescencia. Sabemos que nuestros hijos se van a rebelar contra la autoridad funcional, ¿verdad? ¿Qué sucede? ¿Cuál es nuestro rol ahí? El rol. El rol es colocarles límites. Sí. ¿Y qué nada queda? 12 a 18. Límites. Colocarles límites. Se supone que ellos están empezando a cuidarse, ¿verdad? Pero no han completado ese proceso. Lo van a completar, comillas, a los 18-21. Ya. Hay algunos test, entre paréntesis, que miden edad cronológica versus psicológica, para ver si hay correlación de estos roles. Correcto. Rol, máscara, persona significa máscara, ¿verdad? El teatro, la máscara. Ya. Ahí nosotros, ok, hijo, yo confío en ti, tú vas a ir a la fiesta, sé que le puedes meter un trago, dos, pero si vuelves a las 4 de la mañana ebrio, te reviento, viejo. Figurativamente, claro. Figurativamente, claro. No, quizá no solamente figurativamente. Depende de la hebridad. Es lo que lo ves en la práctica también. Depende de la hebridad. ¿Eso es correcto o no es correcto? Totalmente. ¿Le estás poniendo? Te reviento. ¿Sabes qué es lo incorrecto? Que si amenazas, no cumplas. Correcto. Eso es lo incorrecto. Te reviento, te reviento, pues. Te reviento. Pero con que haya reglas, en esta casa o bajo este techo, y mientras sigas viviendo aquí. Exacto. O sea, debes seguir esta lógica. Seremos pues honestos. Esta generación te dice, ah, me has pegado, me voy. ¿Listo? Pues se van. Se van. Y los padres sufren, lloran, se desesperan, los hijos manipulan, y cuando regresan, hijito fárrate cuando quieras. Es más, el bar es tuyo. Dispón del bar. Es más, tráete aquí a tus amiguitos, porque vivimos con tanto miedo los padres. Bebé, ¿dónde tus amigos? Verónica, pero a veces realmente qué mal negociamos con nuestros propios hijos. Claro. ¿No es cierto? Y a veces es por ese miedo a perder. Julio creo que está hablando como papá. Quizá a nosotros nos resulta más fácil decir, oye papito, si quieres irte. Ahí está la puerta, viejo. Mandas fruta. Mandas fruta. Ahí en la puerta. ¿Cómo vas a decirle eso? Pero si es nuestro amado hijo, ¿no es cierto? Correcto. Pobrecito y amado hijo. Claro. Cuando no hay papá, la madre se traga sola eso. Y la madre tiene que arreglársela con su dolor, con su necesidad de poner límites, con su necesidad. ¡Qué terrible! Porque ahí no hay un papá que dice, basta, has hecho esto, se acabó. Y los hijos saben perfectamente qué hacer para lastimarte, qué hacer para poder hacerte sentir mal. Y al final, como les digo, yo me acuerdo una señora que vivía por ahí, por Cota Cota, creo, que su hija era jovencita, tenía 16 años y bebían en su casa. Y cuando yo le dije, ¿por qué lo hace? Porque prefiero que beba aquí donde yo la veo, a que esté en cualquier plaza. Y le dije, ¿y no es mejor que no beba? No ha habido límites. Es que no nos vayamos a lo que está sucediendo en el sentido negativo, por desconocimiento de esos roles que tenemos que hacer, sino más bien propositivamente a cómo corregirlos, ¿verdad? Yo estaba viendo hace un momento, quizá a veces esta, parecería, no sé, te sentía un poquito así, Vero, dime sí o no, pero como que ves la situación actual así como algo muy terrible, como algo, como si todo fuese negativo. Mira, el otro día han posteado la fotografía de una muchacha que se había perdido. Todo el mundo en Facebook la ha replicado la fotografía. Luego una compañera de mi colegio dice, también se ha perdido su novio, comillas. Luego aparece la chica, de dos días que la madre y el padre se habían vuelto locos buscándola. Pero no aparece el chico, solo aparece ella. Inteligentes, ¿no? Y después de tres días aparece el chico. Entonces, oye, ¿cómo no asustarse si tenemos una sociedad que ante una situación como esa se desespera, empieza a postear, todos tratan de buscarla? ¿Se acuerdan del caso ese de la muchacha que desapareció y que la paz entera se dio la vuelta? Y yo, sorpresa, la otra, volviendo de no sé dónde. No, era una muchacha trabajadora de la administración pública. Y se ha vuelto y medio que se ha escondido porque en realidad estaba disfrutando la vida. ¿Cómo no me va a preocupar si la sociedad entera se está conflictuando con eso? Y nos han superado en sus formas de... No, sustancialmente los estilos educativos no han cambiado. Lo que ha cambiado es si el papá y la mamá lo están haciendo juntos en la casa o desde casas separadas, digamos. Pero el estilo no ha cambiado, básicamente. Vuelvo a la idea. De 12 a 18 años, límites, 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 hacerlos cumplir, reglas, normas claras, no amenazas. Y coincidencia en los padres. Pues total. Porque ese es un gran problema. Por supuesto. El papá dice, la mamá dice, eso no se hace. Y el papá dice, se hace, tu mamá es loca. O al revés. Eso no se hace, dice el papá. Y la mamá le dice, hijito, anda nomás, yo te voy a cubrir, no le vamos a hacer dar cuenta al papá. Pobre mi hijito. O al revés, pobre mi hijita. Listo. Disonancia cognitiva. Dos mensajes, corto circuito, listo, se disparó el chico. ¿De qué edad qué edad? 12 a 18. Poner límites, coherencia, hacerlos cumplir. No amenazo. No amenazo. Sin duda que va a funcionar. Se supone que desde los 18 en adelante, los padres ya ejercemos autoridad moral. Ya no es funcional. Ejemplo. Viene mi hijo de 22 años y se prende su pucho. Yo le digo, oye hijo, no quiero que fumes, no quiero que hagas fumar. Ya no aplica. Si mi hijo ha sido bien educado, lo pondremos así, ese hijo va a agarrar su pucho y me va a decir, oye. ¿Cómo has llamado la autoridad de 13 a 18 años? Es límites, ya no es, es un intermedio. Solo límites, claro. Es un intermedio. Primero es funcionar. Luego límites. La autoridad funcional. Luego es un intermedio, hay límites y de 18 en adelante, moral. Ajá. Oye. Tu hijo con tu pucho, encima delante de tus narices. Sí, tal cual, es un adulto. Ajá. ¿Ya no le puede decir nada? Nadie a un adulto, nadie le dice lo que hace o no hace en el planeta. A un adulto, mientras sea legal, claro. A mí mi papá me decía hasta mis 29 años. Yo creo que lo interesante, partiendo de esto, es que como no ejerces una autoridad funcional, pero sí una autoridad moral. Yo no voy a decirle a este niño, oye, deja de fumar, ¿no es cierto? Pero sí puedo... Reflexionarlo. Reflexionarlo. Moralmente. En su adirlo. Moral. Esa autoridad moral. Esa autoridad moral. Pero que ambos deberían estar presentes también. Por supuesto. A esa edad ya no es... Apaga eso. No. Haz, no hables así. No. Di, ponte tu chompita. No, no, no. ¿No es cierto? A un adulto... ¿Quieres ponerte tu chompita? Oye, y les puedo poner un ejemplo gracioso de esto, cuando se distorsiona. A ver. Insisto en el concepto, a un adulto nadie le dice lo que debe o no hacer, ¿verdad? Claro que sí. Bueno. Resulta que hay una pareja de casados, ambos de edades de 40, 50 años, digamos. O hay un jefe con un empleado, o hay una pareja de casados de 80, 90 años. Ya. ¿Dónde estabas? ¿Por qué has hecho esto? ¿A qué hora has llegado? Es la autoridad funcional que seguimos creyendo que podemos ejercer. Incluso sobre parejas, sobre empleados, sobre todo el mundo. Autoridad funcional. Es dramático. ¿Cómo que dices que seguimos utilizando esa forma de ser ya con el resto de las personas? Dejen ser esa autoridad. Debes alzar estas bolsas, esposo. Debes hacer esto, esposa. ¿Por qué te has puesto ese escote, esposa? ¿Por qué usas esos tacos? Hacer, hacer, hacer. Y las mujeres también a ustedes. Por supuesto, y de vuelta. ¿Por qué te levantas? ¿Y por qué se genera eso? Porque en la niñez no se han ejercido correctamente el rol funcional hasta los 12, los límites, hasta los 18. O sea, tus papás han sido eternamente funcionales. Pero claro. Ayer me ha llegado al consultorio un hombre de 50 años de edad con su madre de 80 años, que le ha dicho, te sientas aquí viejo y el viejito se ha sentado ahí. Y sí, 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 sí. Qué horror. Qué horror. Qué horror. No lo dejan. Está fuerte. Está tan fuerte lo que estás diciendo que merece un segundo programa. Julio, qué tiernos. Tiernos. Qué amorosos. Qué mediente a mamá. Sí, señora tan inteligente. Señora tan divina. Oye, The Wall con Pink Floyd se quedó chico, ¿ah? No me digas. Recuerdan a Pinky, el profesor que decía. Sí, 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 sí. Y además, ¿para qué vino la señora? Para decirme a mí lo que le debo. Lo que estaba mal de él. Hacer que haga el chico para que haga bien las cosas. El chico de 50 años, ¿no? Qué terrible lo que dices. Ahí está otro ejemplo también cuando me toca, me toca a veces. Perdón, doctor, no sé por qué me quedo en mi amigo. Yo no soy doctor. Sí, pero siempre dicen a los psicólogos. Pero te dicen. Bueno, doctor, quiero pedir una cita para mi hijo. No, para mi hijito. Mi hijito, siempre. Muy bien, señora. Dígame, ¿qué edad tiene su hijo? 43 años. Queremos. Es como de los hijos. Ya se dice algo. Ya empezó mal. O sea, ya, ya. La mamá del profesor de los Simpson es la perfecta, el perfecto ejemplo de una autoridad funcional. Exacto, de Sigmur, de Sigmur. Eterna. Una autoridad funcional eterna. Papás, eso se tiene que acabar a los 18, 20 años, 21. Hoy día se han divertido de los camarógrafos que no tienes idea. Lo que significa que también la población la ha pasado bien con nuestro análisis. Tenemos que seguir hablando del tema. Me ha gustado mucho. Les agradezco por toda la forma en la que nos ayudan. Y nosotros la pasamos bomba, ¿no? La pasamos muy bien. Julio, muchísimas gracias. Como siempre, gracias por haber estado en el programa. No, a ti las gracias, a Rodrigo. Siempre es un placer cerrar la semana, sí. Informando, 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 informando a la población. Porque creo que, como siempre lo digo, el tema hoy por hoy es información. ¿Dónde te encontramos? En la Montenegro, San Miguel, edificio Arzal, 1042. En el 279-1087. Perfecto. Lo mismo, Rodriguito. Gracias, de verdad. Me encanta además tu forma de ser y cómo lo actúas. Y lo haces mucho más vívido y apasionado. Como el Diego, los dos son súper apasionados. Y histriónicos también creo que los dos. Me encanta. Gracias por haber estado. Bueno, yo creo que para mí es... A veces cuando termino una clase solamente me queda un indicador, ¿no? O un programa también lo mismo. ¿Habrá estado bien? ¿Habrá estado mal? Yo me pregunto lo siguiente. ¿Me divertí o no me divertí? Exacto. Sí, me divertí. Creo que valió la pena estar hoy día y definitivamente valió la pena contigo, Vero, contigo, Julio, con los mismos camarógrafos que nos acompañan aquí. Y bueno, será pues hasta una próxima ocasión. ¿Dónde te encontramos, Rodriguito? Yo estoy en San Miguel, en la calle Claudio Aliaga. Tiene que hacer una referencia. Pero al frente de la herrería Renacimiento. Buenos, buenos helados ahí abajo. Sí, delicioso. El vecino. Son los italianos, ¿no? Sí, sí, al frente, al frente, al frente, está ahí mi consultorio. Excelente. ¿Número telefónico? Conmigo, al 772-86-622. Gracias, de verdad. Creo que el tema ha sido muy interesante y muy apasionante. Todavía nos falta mucho. Somos seres humanos en proceso de evolución y de crecimiento. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima. Gracias por ver el video.